Acá funciona en modo cronómetro, lo tengo hace casi 10 minutos, ahora cuando la aguja llegue a las 12 va a marcar el décimo minuto a la derecha en el reloj pequeño. El reloj de abajo indica también la fracción de hora. El de la izquierda es el segundero y la hora que está marcando son las 3 menos 18 minutos aproximadamente. Ahora lo voy a detener para que se vea el funcionamiento del cronómetro. Ahí se detuvo, si vuelvo a apretar sigue funcionando. Y si lo detengo y aprieto esta de acá abajo, entonces vuelve a cero. Todas las agujas del cronómetro se van a volver a cero. Ahí está.